¡Hoy tenemos un invitado especial! ¡Sí! ¿Quién es? ¿Recuerdan al hermano de TikTok, Tikitá, nos dice hoy? ¡Sí! ¿Cómo estás, Tikitá? Bien, Saltaní. ¿Cómo estás, Pozumeri? ¿Cómo estás, Miau? ¿Cómo estás, menino de Honduras? ¡Bien! ¡Estamos bien! ¿Listos para jugar con Tikitá? ¡Sí! ¡Pozumeri! ¡Estoy preocupado! ¿Por qué estás preocupado, Saltaní? No sé cómo beberme el sol. ¿Cómo así? ¡Ah! ¡Es que todos los días por la mañana después de comer mi deliciosa manzana y salabres! Mi mamá me dice... ¡Saltaní, ve y toma el sol! Entonces, no sé cómo tomármelo y me dice que vive vitamina. ¡Saltaní! ¡Saltaní! Tu mamá cuando te dice, ve a tomar el sol, no es que te lo tienes que beber. El sol es enorme. Es una estrella. Lo que pasa es que tu mamá quiere que salgas al patio y te pongas al sol un poco. Porque cuando nosotros nos soleamos por la mañana, ¿saben qué pasa? Que nuestro cuerpo produce vitamina D y es muy saludable. Para nosotros. No sé. A mí siempre quiero salir al patio. Solo yo te traigo el mazo. Así está pasando actualmente en esta pandemia. Nosotros como familia a veces pasamos demasiado tiempo encerrados y nuestro cuerpo necesita producir vitamina D. ¿Y qué es lo que ayuda a producir la vitamina D? Salir el sol, profe. Salir unos minutos, ¿verdad? Sol. Sí, por la mañana. Salir unos minutos por la mañana porque ya en la tarde el sol está demasiado fuerte y no podemos quemar o no podemos lastimar nuestra piel. Pero podemos salir un rato por la mañana, tomar el sol, así como dice la mamá de Saltarín. Y nuestro cuerpo va a producir vitamina D que es muy importante. ¿Vamos a aprovechar ahora por la mañana? Sí, sí, esto se veí. Dime, Saltarín. Entonces, ¿eso no es una estrella? No, Saltarín. El sol es una estrella. ¿Recuerdan que ayer estuvimos ubicando con TikTok la hora en punto? Sí. ¿A qué horas quedamos que se van a dormir de hora en adelante? A las ocho. Bien, a las ocho en punto de la noche. ¿Nos ayudas, Kikita, a ubicar esta hora en el reloj? Sí, profe. Kikita, tienes que poner la amanecilla pequeña en el número ocho. Vamos a borrar la amanecilla pequeña en el número ocho. Ajá. Y la amanecilla grande en el número doce. Así es. Voy a ubicar la amanecilla grande en el número doce. Entonces tengo las ocho, ¿eh? Punto. La hora en la que se va a dormir. Saltarín y miau de hora en adelante, ¿verdad? Todas las noches. Ahora, ¿a qué horas dijeron que se van a levantar? A las siete. A las siete en punto. Sí. ¿Nos ayudas, Kikita? Sí, claro. Tienes que poner la amanecilla pequeña en el número siete. Ya la tengo. Y la amanecilla grande en el número doce. Ajá, ya está aquí. Entonces, así estamos marcando las siete, ¿eh? Sí. Punto. Las siete de la mañana a la hora que nos levantamos. A la que se levanta Saltarín y miau para poder deje estar bien. Ahora, pero yo quiero saber cómo podemos ubicar la una hora y media. Bueno. ¿Me ayudas? Sí. Por ejemplo, Kikita, yo me baño a las siete y media. ¿Cómo ubicaría esa hora en mi reloj? Tienes que poner la amanecilla pequeña en el número siete. Ya la tengo. Y la amanecilla grande en el número seis. Bien. Entonces, así se ubico. La amanecilla pequeña un poquito después del siete. Y ahí tendrías las siete y media. Las siete y media. Muy bien. A las siete y media de la mañana yo me baño. ¿Qué hora le gustaría que ubicáramos? Sí. Gracias, profesor. Yo tengo a las cinco y media de las nueve. ¿Nos ayudas, Kikita, a ubicar la hora a la que está en la miau? Cinco y media. Claro que sí. Tienes que poner la amanecilla pequeña en el número cinco. Y con la amanecilla pequeña un poco después del cinco. Y la amanecilla grande en el número seis. Ya la tengo. Tengo entonces las cinco y media a la hora a la que está en la miau. Gracias, Kikita. Kikita. Dime, saltarín. ¿Podemos poner la hora en que vengo mis deliciosas manzanas y zanahorias? ¿A qué hora me vienes tus deliciosas manzanas y zanahorias? Sí. La hora en que lo vengo es a las dos y media. Vamos a ubicar entonces la hora a la que saltarín me vienes a dos y media. Tienes que poner la amanecilla pequeña un poco después del dos. Ya la tengo. Y la amanecilla grande en el número seis. Bien, ya tengo la hora a la que me vienes a saltarín dos y media. ¡Qué bien! ¡Qué bonito juego! Dime, miau. Entonces, miau, dime como papel a las tres y media. ¿Ubicamos esa hora entonces? ¡Sí! ¡Sí! Ayúdanos, Tiquita. Claro que sí. Tienes que poner la amanecilla pequeña después del número tres. Ya la tengo ubicada. Y la grande en el número seis. Ya. Aquí marcamos las tres y media, Tiquita. ¡Sí! Hemos marcado varias horas durante varias actividades que hacemos en el día. Hay que jubirnos con Tiquita. ¡Sí! Bueno, Tiquita marcará una hora después de que nosotros le digamos una rima. Y la rima es Tiqui, Tiqui, Tiquita. Relojito, relojito, ¿qué hora estás marcando ya? ¿La decimos? ¡Sí! ¿La decimos desde casa? ¡Sí! Bien. ¡Bien! Dígame por entonces. Tiqui, Tiqui, Tiquita. Relojito, relojito, ¿qué hora estás marcando ya? Tiquita bien su manecilla pequeña en el número cinco y su manecilla grande en el número seis. ¿Qué hora marcó? ¡Cinco y media! Bien. ¿Recuerdas que ayer te dijimos que tuvieses en casa un reloj? Marca entonces las cinco y media con tu reloj. ¿Ya la marcaste? Bien. Ahora acompáñanos a decir nuevamente la rima. ¿Empezamos? ¡Sí! Bueno, empezamos entonces. Tiqui, Tiquita. Relojito, relojito, que hora estás marcando ya. Vamos a ver dónde se mueve. Tiquita tiene su manecilla pequeña en el número ocho. Márcalo en casa con tu reloj. Y su manecilla grande en el número seis. ¿Qué hora marcó Tiquita? ¡Las ocho y media! Muy bien. Las ocho y media. ¿A esta hora marcaste en tu reloj en casa? ¡Qué bueno! Decimos nuevamente la rima. ¡Sí! Vamos con diez de tres. Uno, dos, tres. Tiqui, Tiqui, Tiquita. Relojito, relojito, que hora estás marcando ya. Vamos a ver cómo se mueve. Y Tiquita tiene, hazlo en casa también. Tiquita tiene su manecilla pequeña en el número dos. Y la manecilla grande en el número seis. ¿Qué hora marcó? ¡Dos y media! Bien, lo estás haciendo bien en casa. Tiquita marcó a las dos y media. ¿Jugamos una vez más? ¡Sí! Digamos la rima. Tiqui, Tiqui, Tiquita. Relojito, relojito, que hora estás marcando ya. Juremos entonces Tiquita mueve su manecilla pequeña al número diez. Y su manecilla grande está en seis. ¿La visita en casa? ¿Qué hora es? ¡La diez y media! Ya sabes qué nos ganamos hoy por haber jugado con Tiquita y ubicar la hora en el reloj. ¡Sí! Otra carita de Emoji feliz. ¿Cuántas caritas llevamos ya? Así es, cuatro. Si nos ganamos cinco caritas de Emoji feliz, ¿qué ganaremos? Sí, ganaremos el Mega y Emoji de Carita feliz, que será un regalo virtual que compartiremos con todos los niños y niñas de Honduras. ¡No lograremos la verdad! ¡No lograremos la perdida! ¡No lograremos la perdida! ¡No lograremos la perdida! Gracias.